Hoy se instalaron mesas de diálogo entre los interculturales y la gobernación para poder atender las demandas de este sector. La marcha de los interculturales que llegó desde San Ramón anoche fue atendida por el gobernador Luis Fernando Camacho. En esta jornada comenzaron a instalarse las mesas de negociación para atender las diferentes demandas que tienen estos sectores. La mesa de trabajo para atender los requerimientos y empleos de las comunidades que nos visitan. Ya hemos comenzado el trabajo, se está concluyendo el trabajo con el tema de personería, el tema jurídico. Personería jurídica, enseguida vamos a continuar con los temas que son electrificación y camino para concluir con el tema salud. Las reuniones donde se atienden las demandas de los interculturales serán durante toda esta jornada y los representantes de la gobernación esperan llegar a un buen acuerdo. Creo yo que hasta el final del día vamos a poder tener las conclusiones y atender los requerimientos y empleos que tienen estas comunidades que nos visitan. No, no, hay que admitir que ellos han venido a hacer su solicitud de colonia jurídica. No hemos tenido ningún incidente, como gobernación lo hemos recibido, lo hemos atendido en los servicios básicos. Y bueno, como les dije, queremos que estos tengan un final feliz y esperemos que al final del día ya tengamos el primer final. Gracias. Gracias. Gracias.